Pónica Dabalos, mira, espectacular, ella viene de elegante, ella viene de negro, y la que viene también con toda Irana, más que manera de moverse. Besito Pónica, del blanco al negro, negras como las ingles de un servidor. ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Qué barbaridad!